Las medidas de fuerza son un paro nacional que convocan las entidades que son de base de centrales nacionales. Nosotros somos argentinos también, los jujeños, por lo tanto, este paro nos afectaría a nuestros chicos jujeños, por lo cual entendemos que los gremios van a diferenciar. No creemos que el paro sea la metodología cuando lo que hay en el medio es el interés superior de los niños de tener clases, de tener escuelas, que eso es fundamental. El gobierno nacional ha dado el mayor aumento histórico de los últimos años en materia de piso salarial docente. Se partió de un piso de 6.050 pesos en enero de 2016 a un piso salarial de 9.672 pesos. Es un aumento de más del 60% que ha sido financiado por el gobierno nacional, por lo cual, indudablemente, no podemos hablar de que sea un paro justo. A todos nos falta plata, por supuesto que sí, todos quisiéramos ganar un poco más, pero en educación, chicos, lo fundamental es que entendamos que los principales, el objetivo de la educación son los chicos. Hay un interés superior de todos nosotros como comunidad, que los chicos estén en la escuela y que reciban el amor, el afecto, los conocimientos y las sabidurías que un maestro les admite. Así que nosotros convocamos a todos los maestros a que vuelvan a las aulas, a que estemos todos en la escuela. Cualquier medida que a uno no le guste, hasta puede, pero está por las redes hoy día, no hace falta no ir a la escuela. Hay muchos modos de hacerlo. Entonces, creemos que también parte de los cambios que como sociedad nos merecemos hacer es ese cambio cultural, de la protesta que nada logra, que nada cambia y en definitiva sí será desde un cambio cultural que todos nos merecemos. ¿Se va a descontar los días de paro? Por supuesto. ¡Gracias!